¡Vale maestro! ¡Vale maestro! Y si matan por dentro Nunca pude borrar tu mirada Y tú que te fuiste sin decirme nada Me duele el recuerdo y tu olor en mi almohada Me mata por dentro ¿Cómo borrar los besos que nos dimos tú y yo? Tu boca siempre me recordará Y aunque digamos adiós ¿Cómo borrar en las noches que pasamos los dos? Si nuestra historia nunca acabará Y aunque digamos adiós Y aquí estoy yo muriéndome de celos Cuando otro a ti te mira Tú siempre fuiste mía Me quieres y te quiero Curiéndome de celos por ti Cuando otro a ti te mira Así Tú siempre fuiste mía Me quieres y te quiero Nadie besa como tú me besas Nadie baila como tú me bailas Y por tu culpa pierdo la cabeza Y en esta guerra me quedé sin armas Todo te lo di Es tan difícil y a las malas lo entendí Y hoy que estás lejos no hay otra mujer Que se compare a ti ¿Cómo borrar en los besos que nos dimos tú y yo? Tu boca siempre me recordará Y aunque digamos adiós ¿Cómo borrar en las noches que pasamos los dos? Si nuestra historia nunca acabará Y aunque digamos adiós Y aquí estoy yo muriéndome de celos Cuando otro a ti te mira Tú siempre fuiste mía Me quieres y te quiero Muriéndome de celos por ti Cuando otro a ti te mira Así Tú siempre fuiste mía Me quieres y te quiero No, no, no Nadie besa como tú me besas Nadie baila como tú me bailas Y por tu culpa pierdo la cabeza Y en esta guerra me quedé sin armas Muchas gracias